La Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública continuaron este día decomisando documentación en la Alcaldía del Municipio de Ojos de Agua. Marvin Romero, edil del municipio en mención, explica acerca de las acusaciones de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. No tenía información que llegaban hoy acá. Me informaron los compañeros de la Alcaldía que habían llegado nuevamente a recoger alguna información que todavía estaba pendiente de ser llevada. Yo sabía que había una caja guardada ahí donde tenía su límite y nadie la podía tocar. Y según me informaron los empleados, que hasta ahorita va llegando a la Alcaldía, que es la que vienen a llevar bajo un acta que van a elaborar. Donde tipifican los documentos que llevan nuevamente para la investigación que se está haciendo en esta Alcaldía Municipal. ¿Hasta el momento no le han notificado nada a usted acerca de lo que está pasando aquí adentro de la Alcaldía? Para nada. Hasta este momento yo solo fui una vez a la Fiscalía, aparte del proceso este que está llevando a cabo. Y no se nos ha dicho nada en función de que está bien o que está mal o alguna pregunta así extra que nos haga. No nos han convocado todavía. Estamos pendientes con el aprobado legal. Precisamente ya me comuniqué previamente una hora más o menos con él donde le manifesté esa cuestión. Y me explicó qué es lo que se iba a hacer y qué es lo que no. Entonces estamos ahí en comunicación permanente con él y con el abogado defensor nuestro. Verdad, y nos estamos tranquilos esperando a ver qué ocurre. Alcalde, ¿por qué se le acusa también de malversación de fondos y abuso de autoridad? Bueno, de hecho yo estoy esperando que la Fiscalía tenga los argumentos precisos para ver qué es lo que argumenta que es como abuso de autoridad y malversación. Había que primero escuchar la versión de ellos porque yo no podría especular. Sería un error de parte mía y que yo de hecho no entiendo a qué se refiere. Entonces mejor espero y después de que ellos nos notifiquen eso, yo haría la información respectiva. Nosotros estamos tranquilos pensando a ver qué, bueno, esperando defendernos en el momento que sea propicio. Alcalde, lo que a veces le molesta a algunos alcaldes a nivel nacional es que cuando viene la ATIC se arma aquel gran show, llaman a los medios y quieren hacerlos quedar mal a ustedes. Sí, yo hace un mes y medio más o menos tuvimos reuniones con el presidente de la corte, el abogado Argueta, y les expusimos ese tipo de detalles porque las alcaldías, ningún alcaldes se oponen a que le investiguen su alcaldía, pues es ilógico oponerse, uno sabe que unas autoridades, pues las islas y es que lo rigen, pues sí. Lo que no es convincente según nuestra forma de ver es el hecho de que hagan tanto show con tanto elemento de la Policía Militar o de la ATIC. Para Hable, como habla Televisión Digital con las imágenes de Samuel Palomo, le recordamos escuchar la radio a través de la 94.7 FM de HCH. Muchas gracias.